Cuando una mujer te ama, te va a celar, va a discutir contigo, te dirá todo lo que piensa, todo lo que no aguanta de ti, te va a parecer tóxica. Pero ¿sabes qué? Eso es el latido de su corazón y es la prueba de que estás bajo su piel, que eres parte de su alma, que has dejado huella en su vida de una forma tan profunda que no puede evitar sentir cada latido de tu presencia. Que no te moleste si te escribe constantemente, solo significa que piensa en ti con frecuencia. Que no te molesten sus preguntas, los temas de conversación que saca a veces para no estar en silencio. A ella también le gusta ser escuchada, quiere sentirse valorada por ti. A veces el amor no es todo flores y mariposas, también es tormenta y fuego, es esa chispa que enciende cada discusión, porque se preocupa, porque teme perderte. Y a veces es esa tormenta que te hace sentir incómodo, que te hace cuestionarte a ti mismo, pero detrás de cada palabra aguda, de cada crítica, ten por seguridad que hay un corazón que late por ti, un alma que se desgasta por mantener viva esa conexión entre ambos. Cuando una mujer te ama, te va a celar. ¿Por qué le duele imaginarte cerca de alguien más? Porque el pensamiento de perderte le arranca el alma. No es un signo de inseguridad, es una manifestación de amor. Y sí, a veces puede parecer tóxica, pero ese amor no es veneno, es una medicina amarga que cura sus miedos, sus preocupaciones, sus deseos de no perderte. Te dirá lo que piensa, te dirá lo que no aguanta de ti, no por ser cruel, por amor, porque quiere verte mejorar, quiere verte crecer, quiere verte ser una mejor versión de ti mismo. Ella será tu espejo más sincero, reflejando tus defectos y tus virtudes, porque solo quiere lo mejor para ti. Así que antes de tacharla de tóxica, de sofocante, piensa en el amor que late en su interior. Piensa en el coraje que implica abrir su corazón de par en par y exponer todas esas vulnerabilidades. Ama a la mujer que te ama con pasión, que te desafía a ser una mejor versión de ti mismo, que lucha por lo que tienen. Porque cuando una mujer te ama de verdad, no es perfecta, pero su amor es genuino. Y eso es algo hermoso, eso es algo que deberíamos valorar y proteger. Va a discutir contigo, no porque quiera herirte, sino porque se preocupa por el rumbo de la relación. Quiere que ambos crezcan juntos, que supren obstáculos. A veces eso implica enfrentar también las dificultades. Pero si no estás listo para estar con alguien así, busca otra. Una a la que no le importe es para nada. Una que no te escriba, que no te busque, que no te cele, que no te ame, que reprima sus emociones. No sé si así vas a estar tranquilo. No sé si es eso lo que quieres. ¿Realmente se puede encontrar paz en la indiferencia? ¿Felicidad en la compañía de alguien que simplemente pasa por la vida sin emociones intensas? Lo más triste de esto es que aquí cobra mucho más sentido esa frase de nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Cuando pierdas a una mujer que te ama y te arredes en una relación con una mujer que no lo haga, vas a aprender a apreciar cada detalle de lo que ella hizo. Vas a añorar con todas tus fuerzas, desde tu alma, tener nuevos gestos, sus detalles, sus llamadas. Pero para entonces era imposible. Cada mensaje, cada búsqueda, desesperada, cada muestra de afecto, todos eran símbolos de que somos importantes en la vida de alguien. Que somos amados con una intensidad que desafía el tiempo. Porque cuando una mujer te ama y la desilusionas, la pierdes para siempre.